¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya tenemos la presentación oficial de los skins de Empirio y un poquito del MSI, que a ver, a ver qué nos traen por aquí. Aquí como podéis ver tenemos a la señora Kayle, que la verdad que es una skin bastante chula, a ver cuándo las podemos probar in-game, pero tienen muy buena pinta. Aquí tenemos al señor Brandt como tirabilidades, señora Akali, confirmada, ahí tenemos a Varus, Malzahar, Nocturne, la verdad que unas skins muy chulas, veremos a ver cuándo las podremos probar y verlas detalladamente con todas sus habilidades. Aquí vemos bastante a Nocturne, no sé si nos quieren decir algo, ahí tenemos a Bex, la verdad que las skins muy muy chulas, tanto Nocturne, veremos a ver si tiene una legendaria o no, no han dicho nada, pero bueno, aquí podéis ver las nuevas cositas del modo arena, nuevos aumentos, también nos demuestran las skins, como se ven. Aquí tenemos la de Varus y la verdad que el nuevo mapa que tiene la arena, aquí nos comentan un poquito del MSI, que seguramente vengan drops como suelen acostumbrar, a ver si nos regalan alguna de estas skins de Empirio. Ojalá, ojalá un cofre o un orbe o algo que podamos optar a una de estas skins así, un poquito guay y gratis, pero bueno, veremos a ver Riot Games como se porta. Muy buenas skins, tienen muy buenas skins, tienen muy buena pinta para este evento MSI, que ya sabéis que va a venir con sus tres pases de compra y lo típico de un evento de League of Legends. Así que gente, solo falta esperar a que salgan las skins y acabar de verlas porque tienen muy muy buena pinta bajo mi punto de vista. Ahí la de Malzahar muy chula, así que nada gente, si os gustan estas skins, dejadlo en comentarios y a ver cuando las podemos ver, repito, todas y cada una de ellas probando sus habilidades y viéndolas al detalle. Así que nada gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!